Una muestra de lo que los alumnos han realizado durante este primer semestre. Hay distintos niveles de los chicos que estaban recién iniciándose, de los que ya están un poco más avanzados, como también de varias cátedras de 19. Ya anoche hicimos la primera parte, con muy buena presentación de parte de los alumnos. Por lo tanto, esperamos que esta noche sea igual y que ustedes vean cómo están avanzando sus hijos, sus libros. Y lo importante es que ustedes los puedan apoyar, los puedan estimular y que hoy día todas las cosas puedan creer. Así que damos inicio a esta audición con la cátedra de violín del profesor Gustavo Serrano. Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a presentar a Benjamín y a Catarina, alumnos del quinto ácido. Ellos están iniciándose en el estudio de hoy, este verano. Y vamos a conocer, Bouye y el ministro durante este último año. ¡Gracias! 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 El inter actualmente está en el séptimo año año con la profesora Ana María Vega. Él estudió desde hace dos años en la Academia Pedro XXIII. Le fijó el millito de la música y con la profesora se pusieron de acuerdo a que de alguna manera se viniera a la Escuela de Música. Y aquí lo ha hecho bastante bien porque ahora es el primer que lleva la orquesta infantil. Un aplauso. Acompañado al profesor de los fundadores nos va a tocar el esqueso de pecho. ¡Gracias! 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 Paisuano y de Bicú. A para empezar a estudiar la violina en Bicú. La barbarita está en segundo medio A. Y la marina de Bicú, a dos veces, está en cuarto medio B. Ella, la barbarita tiene un año de estudio de violina. Y por lo tanto es comprensible que se ponga nerviosa, así que el profesor va a acompañar a la audición. A audición del pianista. Y la barbaridad de los ángeles, no. El autor de la solita. Se ponga nerviosa de los ángeles y está menos nervioso. El mal nervioso del profe. Bueno. Bárbara va a tocar el mismo movimiento del concepto concertino, en sí menor de Ríos. Y María de los Ángeles va a tocar el concertino, el lágrima de Apolá. Y María de los Ángeles va a tocar el bien. Y María de los Ángeles va a tocar el bien. Amén. 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 a la historia de música del año 2008, con su virtud de viola a los 13 años. Y hoy día nos va a enterrar, Antonio Ibañez, el primer miento del concepto de sol mayor para violencia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias. Amén. 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 Amén.